Bájalo, bájalo, bájalo Bájate, ey A partir de ahí Mira para acá Ey, ahí nomás No tienen, no tienen, no meten bala Porque no meten bala porque quieren, eh Mira, mira, porque no tienen Mira, compárense, mira, compárense Mira, compárense, mira, compárense Públicalo, públicalo Públicalo, compárense Mira, aquí a mi causa Mira, compárense Mira, compárense, es abuso Es abuso Tenemos familia Así grabando Mira a mi causa, lo que lo han hecho A mi causa A mi chaco, lo que lo han hecho Permítame con una llamada Habla, habla, que es plomo, plomo Es plomo Da la causa Esquirlas, esquirlas ¿Eso dónde está que nos damos a matar a nosotros? Llama a uno de sus familias Hay que llamen a la prensa Nos maten por el coronavirus No, no maten No, no maten Mira Ay, ya, está en la gente acá Se ha emocionado por los abusos Lama a la prensa Lama a la prensa La prensa We're the... We're the... We're the... We're the... We're the... ?